Está horrible, denuncias de discriminación y maltrato parece ser la comodidad en los programas de chisme y hoy cayó el de un inicio en el Brasero. Oh my gosh. Hola, 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 familia Lit, bienvenidos al Brasero de Carol y Tomiko. ¿Dónde opinamos de todo lo que está trending en las redes sociales y medios de comunicación? Con mucho humor, con sátira, con emoción, con tristeza, por igual. Soy Carol y les doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar, no de algo trending. Y van a decir ustedes, pero ¿cómo se acaba de decir que hablan de cosas trending lo que está sonando? Hoy no. ¿Saben por qué? Porque realmente estas cosas no hacen ruido. Se mantienen en total silencio, calladito, calladito así como en secreto, escondido. Porque a las televisoras como Univision, Telemundo, no les conviene que salgan esos bochinches, estos líos, esos quilombos en los medios. Y muchas de las personas que están en los medios, como periódicos, revistas, la radio, alguna televisión, programa de televisión, periodistas, conductores, prefieren callar. Por no perder las amistades que tienen en las televisoras, con otros conductores, con los programas, con productores, directores, en fin. Y como saben, especialmente los que ya son parte de la familia LED, que aquí no callamos nada. En especial las injusticias, sea que vengan de quien sea. Es por eso que hablaremos de una denuncia que se hizo pública entre dos empleados del programa de chisme El Gordo y La Flaca, que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina. No te puedes perder la diversión, las notas, lo que opinamos, lo que charlamos, de todo lo que está haciendo el trending. Y las cosas que también se mantienen calladitas, pero que está sonando. Cuando caen en el bracero, suscríbete y marca la campanita de notificaciones para que estés siempre bien, bien lit. La periodista Nelsie Carrillo, que hace súper notas, súper exclusivas para el programa El Gordo y La Flaca de Univisión, lo hace como periodista independiente. Publicó una serie de videos denunciando la conducta repugnante. Y tengo que decir eso, mis amigos, pero me voy a calmar. Calmada, tranquila. A respirar profundo. Bueno, comportamiento. No adecuado. Del reportero que sí es empleado de Univisión. Nada más y nada menos que David Valadez. Sí, yo sé. Así, igual de sorprendida que de yo cuando lo escuché. Y me sorprende porque pareciera, ¿verdad? Uno diría, wow, es un caballero, es un hombre que se comporta, que carga mucho entusiasmo, hace buenos reportajes. ¿Cómo es posible de que se esté escuchando de que puede denigrar a una mujer, que puede bajarle su estima propia, que puede estar usando palabras hirientes hacia una persona, mostrando abuso verbal, misoginia, ¿cómo se dice misoginia? No sé si así se dice mis llamitas, pero un abuso que no se debe tolerar. Pero, ¿saben qué? Mejor escuchemos lo que dijo Nelsie, su denuncia, y ustedes me dirán. Oigan, pues aquí me encuentro en Glendale, y bueno, quiero comentarles algo. Yo sé, miren, yo como periodista me gusta ser una persona profesional y no estar insultando a la gente. Pero hay momentos que llegan a mí, que yo digo, ya basta, que se metan con una mujer, eso ya me tiene harta. Y nunca me ha gustado mencionar nombres, pero hoy lo voy a hacer porque, ¿saben qué? Me da coraje una persona como el señor David Paladez, este, me llame la pinche gorda, o se refiere a mí como la gorda, que no tengo un respeto hacia mi persona. Yo con él nunca me he metido. Este, si alguna vez lo hice, pues he pedido perdón, pero yo sé que no me he metido con él, ni con su familia, aunque sé de las cosas que me han contado. ¿Qué diablos es eso, mis llamitas? Por favor, explíquemelo, porque si no, me posesiono. ¿Qué? ¿Cómo poder escuchar que estés hablándole así a una mujer, a una compañera de trabajo? Tal vez, ella es independiente, pero trabajan para la misma empresa, hacen trabajo para Univision, para El Gordo y la Flaca, que se esté escuchando eso. ¿Cómo pueden estar faltando el respeto de esa manera? Chale, ¿qué opinan? ¿Creen ustedes que David Paladez es misógino? Lo dije bien, mis llamitas, por favor, díganme ahí. Felicítenme si lo pronuncie bien, porque ya me oyeron al principio, pues Tamiko, Tamiko, la que menos sabe hablar tanto español, es la que me está ayudando a pronunciar misógino. Hasta aquí hemos llegado. Gracias, Tamiko. Bueno, ¿creen ustedes que David Paladez es misógino? ¿Es misógino o no? Misógino es la palabra, ¿no? No, pero ¿estás preguntando si David Paladez es misógino? Sí, sí, David Paladez es misógino. Como que no respeta a las mujeres, sino que no, así que. Bueno, o que es un bully. O sea, que hace bully con las personas que tienen una librita de más. Eso es cuestionable y vamos a hablarlo más adelante. No sé si es por pura conveniencia o qué es, pero me encantaría saber si ustedes opinan que es un bully que está haciendo abuso contra esta mujer. Y vamos a ponerlo de esa manera. Es reportera, pero es una mujer que está siendo maltratada en su lugar de trabajo. Enciende tu llama y déjame tu comentario. Bueno, esta clase de abuso debe llegar a su fin. Mucho menos se debe de permitir, en especial en una empresa tan grande como Univision, permitir que uno de sus empleados esté maltratando a una mujer por su apariencia física. ¡Tache! ¿Cómo es posible que estando en el año 2019, donde se predica la tolerancia, se ha hecho esto mismo en Univision, que vamos adelante, que ánimo, que la apariencia física, no tuvieron el, ¿cómo se llama nuestra belleza latina? Sin, 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 ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan el sin, sin, sin de nuestra belleza latina? Que sin prejuicios, sin, ¡come on! ¿Y qué está pasando entonces? ¿Cómo están permitiendo esto cuando ellos mismos han predicado la tolerancia? Y esto me lleva a la pregunta de las redes sociales. ¿Crees tú que el gordo y la flaca debe tomar acción contra David Valadez? Déjame tu respuesta con la hashtag, llamitas encendidas, donde también me puedes encontrar, como arroba Carol Tamiko, Facebook, Instagram y Twitter. Y si te gustó el video, dale un like. Esa es la mejor muestra de amor que nos puedes dar. Y al compartirlo también con tus familiares y amigos, cuento con tu apoyo. Y ahorita estoy recordando. Ya saben ustedes que recordar es vivir, dice. Y recuerdo las veces que David ha hecho notas con Raúl de Molina. Y allí quisiera escucharlo decirle, ahí viene el gordo asqueroso o ese gordo, como habla, refiriéndose a Nelsie. Ahí no, ¿verdad? Ahí sí que calladito me veo más bonito. Cuando estuvo con el gordo de Molina, solo decía, ¡Ay, Raúlito, qué bonito! Es un placer para mí estar aquí. Bueno, no exactamente así, pero es solamente un ejemplo. ¿Por qué será? Bueno, pero parece que David no es el único en el ojo del uracano. También un camarógrafo de Gordo y la Flaca está atacando a esta periodista. ¿Saben por qué hablo? Porque yo soy mujer y no voy a permitir que ningún hombre, y en especial un camarógrafo que tampoco conozco un tal Andrés Juárez, se metan conmigo y se pongan a hablar de mí cuando no me conocen. ¿Por qué? ¿Por qué te refieres a mí como la pinche gorda? Yo no soy la pinche gorda, yo soy Nelsie Carrillo. Y todavía lo que más me molesta es que esta gente se pongan a hacer como perfiles falsos en Instagram para atacarme y decirme de cosas. Eso no se hace, eso no es de un hombre, que le falte el respeto a una mujer. Yo no sé cuál es el odio que el señor David Valadez tenía en contra mía, pero ¿saben qué? Que Dios lo bendiga al señor. Porque yo soy una mujer. ¿Y saben qué? Yo sigo adelante y no voy a dejar que personas como este señor me sigan atacando de por vida. O sea, no entiendo cuál es su odio contra mí. O sea, que le pare, que tenga más respeto, porque nadie le ha hecho nada para que él tenga esa actitud contra mí. O sea, tiene esa actitud desde así como ya casi dos años, como ya dos años el señor. Pero bueno, que Dios lo bendiga y que siga adelante con su trabajo. Que se preocupe más por eso que andar faltándole el respeto a una mujer. Ok, esto ya es el colmo. O sea, que este par se junta para bulear a Nelsie. ¿Cómo? Esto está horrible. David Valadez tiene dos años de estar maltratando a esta mujer. Estarle buleando. Y Univision no ha hecho absolutamente nada. ¿Cómo seguir permitiendo esta clase de comportamiento? ¿Cómo queda la empresa? Imagínense ustedes, ¿cómo queda el nombre de Univision teniendo empleados con ese comportamiento? No se debe de tolerar esta clase de abuso. Y yo pensaría en mi opinión, mi humilde opinión, que Univision debe tomar cartas en el asunto de investigar a esos empleados que se están saliendo fuera del huacal. Así diría mi amigo de El Salvador, que se sale fuera del huacal. Familia Lynch, abuso no se debe tolerar. No importa de quién sea. Aplaudimos a Nelsie por su valentía de denunciar.